El cineasta mexicano Alfonso Cuarón presentó la plataforma digital Brigada, cuyo objetivo consiste en ayudar a organizaciones e individuos a trabajar de manera eficaz y transparente en el proceso de reconstrucción después de los terremotos de 2017 en el país. El ganador del premio Oscar en 2013 por la película Gravity recordó que una semana después del sismo del 19 de septiembre pasado, se reunieron diversas organizaciones e individuos con la voluntad de ayudar. Creo que algo que quedó muy claro después de los terremotos del año pasado es que cualquier posibilidad real de cambio, de transformación en este país está en las manos de la sociedad civil. En conferencia efectuada durante el Festival de Arquitectura y Ciudad Metrópoli 2018 en el Teatro Metropolitán, precisó que tras este análisis y a seis meses de los sismos que afectaron a varios estados del país, nace Brigada. Acompañado por Carlos Cedillo, fundador de Piensa Sostenible y Reconstruir México, así como de Eduardo Mancera, creador de la plataforma Brigada, mencionó que esta herramienta es incluyente y transparente para que toda la sociedad civil pueda consultarla. Resaltó que el propósito consiste en conectar esfuerzos mapeados de acuerdo con las necesidades de cada comunidad en las diversas regiones que hayan sido dañadas. Notimex.